La siguiente pareja es la número 536. Marianela Millot y Michael Thomas son los ganadores de la preliminar San José, Estados Unidos. Bailarán El Último Café por Roberto Goyeleche. Bailarán El Último Café. Bailarán El Último Café que tus labios confundidos pidieron esa vez por la voz de un suspurido. Bailarán El Último Café por Roberto Goyeleche. Bailarán El Último Café. 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 Bailarán El Último Café.